El primer Congreso Internacional de Criminología Mediática, Justicia Penal y Política Criminal se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2017. En este evento académico se darán cita a importantes criminólogos latinoamericanos y colombianos para valorar desde una perspectiva crítica y académica algunos aspectos relacionados con los medios de comunicación y el delito. De una parte vamos a valorar qué dicen los medios sobre el delito, el delincuente, las víctimas y la construcción social de la realidad desde una perspectiva de la seguridad o la inseguridad. En una segunda línea valoraremos qué dicen los medios sobre las decisiones de los jueces y los fiscales y de la policía en el marco del sistema penal acusatorio. Valoraremos también qué significa el debido proceso, la presunción de inocencia y cómo lo muestran los medios de comunicación al público en general. Una tercera línea muy importante tiene que ver con la relación que hay entre la política criminal y los medios de comunicación. Allí valoraremos también el populismo punitivo o la demagogia punitiva antigarantista. Recuerden, en la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales y en el Auditorio Camilo Torres. Los esperamos. Recorden, en la Facultad de Derechos. Recuerden, en la Facultad de Derechos. Recuerden, en la Facultad de Derechos.